¿Le dio? A ver hijita dale Dale Yemina, dale más Guapete, buh Uy, se le cayó Voltea ¿Cómo se llama Yemina? Vallo ¿Quieres más? ¿Quieres más? Ay, pues sus ojos están rojos Ah, sí, son sus ojos ¿Por qué? Pues son pura sangre Más quiere, ve ¿Y por qué se han separado sus ojos? Para que mire, ve Mira los mojos No, pero es normal ¿Cómo es normal? Normal los mojos Hijita, ve, señorita ¿Cómo vas al caballón? ¿Te traigo más caballito? Puede estar chibolito, ¿no? Cachorro, eh Un potrillo Una pata blanca Más pata caer Más pata caer Ay, qué bonito, qué bonito Ponte el costado, cuando está fumando A ver si se le encuentre más Mira, va a traer más ya Ay, qué bonito Vamos a traerte más comida, ¿ya? ¿Tienes hambre? Ya ¿Tienes hambre? Ya ¿Tienes hambre el caballito? Mira la cámara ¿Qué? Mira la cámara Ahí también, mira la cámara Mira la cámara Mira la cámara A ver, di tú A la cámara Con tu mano, con tu mano Hola Hola Estoy con el caballo, Díez Estoy con un caballo Que está buscando comida Mira ¿Cómo buscó su comida? ¿Cómo buscó su comida? ¿Qué? ¿Cómo buscó su comida? Sí ¿Cómo buscó su comida? Pero si nunca son paquitos, ¿no? Tienes hambre De burro Este caballo, ¿no? No puede Está comiendo Sí, ¿no comiendo? No, mira Mira el poquito Seco Seco Pero tenéis ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias caballo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!